¿Qué onda? ¿Todavía sigues tomando estas madres? Las caguamitas son lo mío. Hoy día no están. Se notan, no has cambiado. Dilo, dos mezcales, por favor. Bueno, ¿y qué onda con tus hijos? ¿Cómo están? ¿Qué pasa en la familia? Gracias. Salud. Gracias por el trabajo, Jaime. Mis hijos ya están grandes. Ya casi no hablo con ellos. Andan estudiando, andan haciendo sus cosas. Sí, lo entiendo. Pero cuéntame de ti. Te casaste con Rosa, porque todos en la escuela estaban enamorados de ella. Tú también, no te hagas güey. No, que va. Yo solo tengo ojos para mi María. Tanto tiempo de estar con ella. Ya es toda una vida. Veinte años de casados. Se dice fácil, Jaime. Pero mi María es la única que me ha aguantado mis desastres, mis desveladas, mis llegadas tarde, mis pedas. Siempre que llevo a casa, ahí está esperando. Sí, conozco su historia. Esos amores de toda la vida. Eres afortunado, mi Pablo, ¿eh? A eso no le pasa a cualquiera. No cualquiera los tiene. Pero tú andas en la presidencia, ¿eh? Mira, andas bien vestido. No como cuando andábamos jugando fútbol, con los tenis rotos como los míos, cuando éramos morros. De verdad, ¿eh? Pues ya ves, negocios aquí y allá. Pues bueno, el alcalde me invitó a administrar el panteón y pues no puedo rechazar la oferta. Ah, qué padre está eso. Que te esté buscando el alcalde. Mire, Pablo, voy a andarse rodeoso. Te quiero ofrecer un trabajo bien chingón y sencillo. Mira, Jaime. Conmigo cuenta para lo que quieras. Menos para la chamba. Bueno, si es tan importante de qué se trata. Mira, quiero que seas velador del panteón. ¿Eh? Velador, canijo. ¿Qué quieres que haga? Que me pueda enterrar a los martitos. No, hombre. Yo quiero que seas jefe. Eso de enterrar a los martitos, dejas a los chalanes. Mira, lo que quiero es que tú administres ahí en las noches. Que me cuides bien el panteón. Es un trabajo muy sencillo y muy simple.